Extraño en las tardes Quizás no es amor lo que me hace buscarte Las decisiones siempre llegan tarde Las piezas que quedan jamás entratan Viajando en la luz te quiero abrazar Un beso perfecto Envuelto en los sueños de inútiles noches Confusos recuerdos, dolores santos Quizás no es amor lo que me hace buscarte Quizás no es amor Quizás no es amor Yo sé muy bien Jamás me entendiste Y no lo pretendo Dulce es este viento Sopla en mi corazón Arrastra olvidos Y no regresa Quizás no es amor 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 No hay odios, no hay odios Gracias por ver el video Gracias por ver el video